Y la familia de Gustavo Cerati comenta que no hay un documental oficial acerca de su vida. La familia de Gustavo Cerati anunció que cualquier documental o biografía que se publique sobre el músico a poco más de un mes de su deceso no es oficial, ni cuenta con la aprobación de sus deudos. Aprovechamos para hacerles saber que ni la familia Cerati ni el equipo de colaboradores de Gustavo estamos con ánimo de participar en ni publicar una biografía, tampoco un documental sobre su obra o de su vida privada, puesto que sentimos que no es este el momento de ocuparnos de eso, cuando han pasado muy poco tiempo del fallecimiento de nuestro querido Gustavo. Cerati falleció el 4 de septiembre de un paro cardíaco tras haber estado en coma desde mayo del 2010, producto de un accidente cerebrovascular, que sufrió al término de un concierto en Caracas cuando tenía 55 años. Tras la muerte del músico, se reeditaron discos de Soda y de su etapa como solista. También proliferaron textos sobre el artista y la banda que cambió al rock argentino, con su aparición a principios de la década de 1980. ¡Gracias! ¡Gracias!